Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a su canal soluciones didácticas aquí está el recurso que buscaba y la solución que necesitabas buscando un tema para cada una de tus necesidades, empecemos Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a su canal soluciones de recursos autodidacta en el que encontrarás el recurso que buscabas, en esta ocasión vamos a estar mostrando como hacer un hard reset o formateo forzado a lo que es este Samsung S6 de XJ Plus para poder borrar el bloqueo de pantalla de los dispositivos, aunque ya yo lo he hecho en este vamos a proceder a enseñar a mostrar como hacerlo ya saben que si, bueno antes de nada por favor suscríbanse al canal de youtube para que puedan poder alcanzar la meta de los suscriptores y bueno empecemos ya saben que si tiene un bloqueo de pantalla el celular entonces no nos permitirá apagarlo lo que debemos de realizar es un apagado forzado presionando el botón volumen abajo y power durante unos 10 a 15 segundos hasta que el dispositivo apague una vez apague vamos a lo que es acá donde dice factory pre-sets en estamos acá seleccionamos en ok y bueno damos a home para seleccionar y los botones de volumen arriba volumen abajo son para desplazarnos entre las opciones ahí está borrando errors in data vamos a esperar a que el sistema android haga el trabajo la ejecución del mismo está borrando y y y y y y y dicen y bueno esperar que reinicie ya ha formateado los datos del dispositivo y esta vez reiniciará de fábrica recordarle que pues una vez reinicie va a tener el bloqueo de seguridad de google y deberán hacer el procedimiento de bypass frp o admisión de la cuenta de google si no recuerdan la cuenta que estaban utilizando o la contraseña de la misma del proceso de recuperación y más adelante estaré subiendo cómo hacer el frp bypass a este dispositivo marca samsung específicamente lo que es el modelo s6 xy plus o xy más en esto ha sido todo por favor suscríbanse al canal de youtube denle me gusta comenten o compartan para que este contenido pueda llegar a más personas muchas gracias sólo nos queda esperar a que reinicie y termine de subir la configuración cargar las aplicaciones y verán que específicamente si tenía un bloqueo de pantalla un patrón un pin en una contraseña entonces el dispositivo nos iniciará de fábrica como con valores predeterminados pero esto sí que tendrán bloqueo de seguridad de google